Hoy estamos avanzando en una nueva etapa de autoatención para facilitarle la vida a los ciudadanos. Nosotros creemos en un Estado ciudadano, en uno que le ayuda a la gente a llevar adelante sus actividades, a facilitarle la vida, a darle acceso a los servicios. Eso hace que nuestra sociedad sea más justa. Son tótems que estamos inaugurando hoy día en todo Chile, del orden de 40, que se suman a los 150 que hoy día existen. Agradecemos que centros comerciales como la Marina Oriente de aquí de Viña y otros en el país, pero también hospitales, consultorios, municipios, aeropuertos, en fin, lugares públicos en general, nos hacen este espacio para poder acercar un servicio necesario a la gente. Gracias.